Una cuestión, bueno, que es uno de los temas del día, que es la cuestión del Perovich, ¿no? Pidió licencia, vos sabés que estaba en Miami, pide licencia. Ahora, por supuesto, va a no cobrar el sueldo y sí va a conservar sus fueros, que por ahí es la parte más polémica de la situación. El tema de la denuncia de su sobrina, que lo dejó muy mal parado, no va a ir a la jura de senadores como tenía previsto hacerlo, le sugirieron que no lo haga y, bueno, ahora no lo va a hacer porque directamente está de licencia. Esa es la cuestión. Claro, tal cual. ¿Y qué pasó con su sobrina? Declaró ayer en Tucumán durante prácticamente tres horas ante la fiscal de la causa, luego va a estar declarando en los próximos días aquí en Buenos Aires, porque ella, en la carta que manifestó y que dio a conocer el viernes pasado, cuenta que fue su asistente personal durante 2017, 2018 y 2019, que los abusos habrían ocurrido tanto en la provincia de Tucumán, en la ciudad, como aquí en Buenos Aires. Escuchamos qué te parece, Dani, a la vocera. Es una periodista de Tucumán, también amiga de la familia, que de alguna manera cuenta exactamente por lo que está atravesando la sobrina de Alperovich. ¿Qué manifestó ella al enterarse o al leer justamente las opiniones vía Twitter del senador? Era algo esperable que podía llegar a pasar dentro de la abanica o de posibilidades que existían al momento que esto se viralice, pero a eso no la amedrenta ella. Ella ya pasó la peor violencia que podría haber pasado y esto la fortalece. Y ya fue llamada por la Fiscalía de Buenos Aires, en algún momento llamaron para que vaya a declarar, ya le dijeron que se iban a contactar. No sabemos todavía la fecha, en cuanto sepamos vamos a estar avisando a los medios, porque bueno, sabemos de la necesidad. Milagros, el exgobernador manifestó que había una denuncia en contra de ella y de su familia. ¿Ustedes recibieron alguna notificación? ¿Saben algo de esta denuncia? Hasta el momento no hay ninguna notificación de que ella tenga una denuncia en su contra. Bueno, un apellido fuerte, ¿no? En la política, exgobernador, actual senador, pero no estamos hablando de alguien de bajo perfil, precisamente, ¿no? Todo lo contrario, porque por ahí también puedes entender por qué esta chica denuncia recién ahora o siguió trabajando y después logró denunciar. No es fácil ir contra un apellido como el de Alperovic, que en la política pesa fuerte, ¿no? Es de mucho peso. Está en el primer nivel de la política, no solo por su paso como gobernador y actual senador, sino porque viene en política él y su esposa desde hace muchísimo tiempo. Y aquí estamos hablando de una sobrina segunda, que es la que hace la denuncia. Exactamente. Y vos recién hablabas de la carta que presentó ante el Senado, ante la titular del Senado. Mirá, es esta, Daniel. Y justamente, ¿qué es lo que dice? Que la imputación es absolutamente falsa y que va a dedicar este tiempo, este tiempo de licencia y esfuerzo para desbaratar la infamia, aclarar la verdad y reparar su honor. Eso es lo que dice. Y también el otro día, el viernes, cuando se conoció la carta de la sobrina, hablando y explicando un poco acerca de este abuso sexual, él dio a conocer el nombre de esta persona y también contó que era lo que decía recién la vocera de la sobrina, que esto todavía no consta en la justicia, que él habría recibido por parte de esta joven de 29 años amenazas, que la habría denunciado y que esto está en la justicia. Pero hasta el momento, esta joven no ha recibido ningún tipo de notificación con respecto a la denuncia de su tío Alperovic. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esto. Pero la verdad que la denuncia es bastante grave. La hija de Alperovic también habló en las últimas horas, rompió el silencio y mencionó que le cree a su padre, que cree que esto es armado inclusive y dijo, creo en la justicia y seguramente la justicia va a echar luz sobre los que están detrás de esto. Es decir, dando a entender que hay una maniobra. Bueno, justamente la sobrina de Alperovic dijo que la denuncia se hizo después de las elecciones para que no tildaran esta denuncia como una maniobra política. Como parte de la campaña, exactamente. Por eso lo está haciendo ahora y no lo hizo antes de las PASO o de las últimas elecciones de octubre. Porque era como obvio que se iban a agarrar de esa situación. Y además estuvo muy mal el senador, ahora en licencia, en nombrarla. Porque ahí violó la ley. No puedes nombrar a una persona que está haciendo una denuncia de esta magnitud. Hay que preservar su identidad. Él justamente no lo hizo. Por eso tiene custodia la chica.